Amigos de la Mechita, espero que todo se encuentre muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali. Muchachos, ¿se suscribieron ya? ¿Activaron la campanita? Háganlo de una vez, tendrán la mejor información, los mejores comentarios, las mejores entrevistas, las mejores transmisiones, también nuestro programa semanal de Hablemos de la Mechita y como ustedes, si nos importan aquí en este canal, los mejores premios se vienen en sorteo para que se vayan a ver a la América todo el semestre en el Pascual. Sí, señores, ustedes simplemente se suscriben, activan la campanita, entran a los en vivos que hay con sorteo, contestan una preguntita y listo, ganaron. Recuerden, así entregamos los premios, cortesía del canal de la Mechita y de la tienda Pasión Americana, en donde pueden llamar a Sandrita, comentarista de este canal ya, o escribirle al 311-823-3376 y decirle, venga, pasen el catálogo, se van a antojar de camisetas, gorras, maletines, calzado, muñecos, banderas, chaquetas, pantalonetas de la América, lo que quieran. Le dicen que lo dieron acá y tienen descuento y si tienen algo de fútbol internacional, le dicen el equipo y ella se los consigue, la mejor calidad, el mejor servicio y los mejores precios. A nosotros nos ayudan de una vez, no pierdan tiempo ahí. Like en este video, manita arriba, compartiendo el canal, el video y siguiendo todas nuestras redes sociales. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Lo último de Hugo Rodallega, que ya unos dicen, Hugo nunca llega, que no sé qué, que patatín, que patatán. Bueno, este fin de semana se había hablado muchísimo. Yo les voy a contar cuál es la prioridad de Hugo Rodallega. ¿Todavía será América? ¿Hay otros equipos? ¿Cómo está el tema? ¿Ok? Se decía que este fin de semana se iba a dar la famosa reunión, reunión de don Hugo Rodallega con don Tulio Gómez. El gato Arce comentaba, damos el crédito que esa reunión no tiene ni hora, ni día, ni... y al parecer no se dio. ¿Sí o no? Petiso Arango hablaba de que no llega, que definitivamente que ya estaba mirando lo de Brasil y bueno, hoy Juan Felipe Cadavid, que ustedes saben es un connotado periodista también como los dos anteriores, habló del tema de Rodallega, que es una novela que ya va para seis años, está más larga que la del IF, la llegada de Rodallega a la América. ¿Sí o no? Y él comentaba que en el caso de Hugo, otro, digamos que compañero de Juan Felipe, él es periodista de Win Sports, muy conocido, pues le había dicho que inclusive Oscar Garcés desde Bucaramanga, que el Bucaramanga sí había buscado a Hugo Rodallega en su momento, que preguntaron, que lo buscaron, pero el hombre dijo, ¡Ah, ah, ah, ah! No señores, para allá no voy, de una. ¿Listo? ¿Quién se ha sabido? Que el mismo Oscar Garcés, inclusive Juan Felipe dice que habló con el presidente de Bucaramanga, que le contó esa situación, que Hugo les dijo que no, pero Oscar Garcés desde Bucaramanga dice que esta semana harán otro intento. ¿Ok? Del Deportivo Cali, según RCN, según cuentan, dicen que hay un interés porque, pues con la salida de Teófilo Gutiérrez, quieren tener un reemplazo importante, ya al igual que Bucaramanga con lo de Airo Moreno, que quieren tener a un jugador de Selección Colombia o ex Selección Colombia, bueno, pero no han habido conversaciones de nada, de nada, ¿ya? Ustedes saben que del Cali salió Teófilo y Ángelo Rodríguez y necesitaron un jugador que marque diferencia con experiencia, pero hasta ahora, cero, cero conversaciones con él. Y lo de Bucaramanga, el mismo Hugo dijo que no. Juan Felipe Cadavid comenta e informa que Hugo Rodallega sigue teniendo como prioridad a la América de Cali. Que el deseo de Hugo es terminar su carrera en el equipo del cual es hincha. O sea, que no hay nada más, que eso es lo que él quiere, que no ha pensado en otro equipo, que quiere ponerse la roja y todo está muy claro para Hugo. Él está esperando a Don Tulio Gómez. Eso es lo que dice. Inclusive, en RCN daban también un, digamos, que comentaban una información que Guimarães había descartado a Rodallega. Pero al parecer esto sigue en pie, por lo menos de parte de Hugo. Y les voy a mostrar un tuit que puso ayer. Bueno, miren, esto es de la cuenta oficial. Alguien sabe cantar, ya son tantos los días perdidos que me paso contando las horas. Señal inequívoca, muchachos, que Rodagol Rodallega quiere estar en América, no le busquen. ¿Que hay otros equipos que pueden interesarse? Sí, pero él sigue esperando esa dechosa reunión con Don Tulio, sentarse, hablar, poder poner las cosas claras y finiquitar su llegada a la América. No hay nada más. ¿Ya? ¿Qué se dará? Vaya uno a saber. ¿Que se sentarán a tomarse ese café? No se sabe. Rodallega, yo se lo he dicho, muchachos, puede tener 37 años, pero de llegar a la América aportaría esa experiencia. Todavía tiene mucha calidad. Sería un referente para los jugadores más jóvenes. Le daría mucho peso a la nómina de la América. Cuando Adrián Ramos no esté, compartiendo ahí con Suárez, con Mosquera, que son los otros delanteros centro, más el que pueda quedarse, de los muchachos que están probando y que están siendo acercados desde divisiones inferiores. Y Rodallega todavía tiene mucho poder. El hombre no está pensando sino en la América. Lo leo a ustedes. Inclusive en el Cali, al conocerse que hay un interés, muchos de los hinchas del vecino no ven con buenos ojos la llegada de Rodallega porque él es confeso hincha de la América y ha demostrado por todo lado que quiere jugar con nosotros. Los leo a todos sus comentarios. Sé que algunos están aburridos de esta novela, los entiendo, pero es la información hay que darla y a mí me sigue gustando la idea de que Rodallega llegue. No sé a ustedes. Lo leo. Si les ha gustado este video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, síganlas nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba La Mechita 11 y arroba Jairo Lardes. Recuerden, no olviden todo lo que quieran en detalles, desayuno sorpresa en María Antonia Scandi en Bogotá. Nuestro comentarista Danilo Fajardo los va a atender lo mejor de lo mejor ahí. Perdón, yo es que camisetas, detalles, desayuno sorpresa, cajitas dulceras con chocolates, flores, globos, todo lo encuentran ahí. Le dicen que lo vieron acá y les da descuento. Pídanle el catálogo, Facebook, Instagram, arroba Antonia Scandi y pueden ver todo lo que tienen para que queden como reyes o reinas con esa persona especial. No se pongan a inventar que para quedar mal, tiempo sobra. No siendo más, ojalá que el próximo video sea decirles que ya lo de Rodallega está. Les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.